Mi nombre es Jan Betancourt, soy artista venezolano de Caracas, Venezuela. Realicé el mural de conmemoración a las víctimas del 9 de septiembre. Para mí es un honor ser la persona que haya, digamos, ser partícipe de poder conmemorar la memoria de las víctimas, esperando que no tengamos que conmemorar más memorias ni más víctimas. Entonces, ese proyecto lo veníamos trabajando desde hace mucho rato, finalmente terminamos haciéndolo en un macromural de lienzo. Me demoré más o menos un mes y medio, un proyecto bastante complicado de hacer, pero bueno, se logró. A través del arte, primeramente conmemorar la memoria de estas personas y segundo, buscar un tema de sanación. La labor del artista es ser la voz de aquellos que no tienen voz. La einfachía no deben votarlas. ¡Gracias! Gracias.